Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien Bueno, perdón que te llame, pero es que necesito que nos veamos Ya sé que es muy a último momento, pero bueno, nada, te extraño y me gustaría que nos veamos ¿Puedes ser? Hola Hola ¿Puedo abrazar? ¿Por qué quieres verme? No sé qué estoy haciendo aquí en realidad Ya sé, ya sé que es re injusto de mi parte pedirte que vengas, pero realmente necesitaba que hablemos ¿Qué quieres decir? ¿Vamos a sentar? Sí ¿Cómo estuviste? ¿Tú qué crees? La verdad es que me siento re culpable Te lastimé un montón Sé que nos lastimamos un montón No, no No creo que yo te haya lastimado nada ¿En serio sentís que no me lastimaste? Creo que nos lastimamos, lo que vos no te parece ¿Cómo te lastimé? No quiero entrar en eso ahora No es el punto de si nos lastimamos o no nos lastimamos Cómo me lastimaste, lo que te quiero Me pasa que te extraño Y quiero que nos demos otra oportunidad ¿Por qué no decidiste eso cuando te fuiste? A los dos días o tres días Porque estaba confundida Pasó un año y medio Y me di cuenta, o sea, me hizo bien este tiempo para entenderme, para comprenderme Y ahora que estamos acá Ah, y ahora que estamos acá yo te estoy esperando No, no digo que me estés esperando Pero siento que podemos ser mejores personas y construir algo distinto ¿No te parece? Soy otra O sea, lo que te pido es que me des otra oportunidad de demostrarte lo que te estoy diciendo Tú no tienes ni idea No tienes ni idea por lo que yo pasé Yo también pasé por una mierda No pensés que, o sea, esto no fue gratuito para mí Yo di mi vida por ti No se trata de quién hizo más, quién hizo menos O sea, se trata de ser mejores personas de lo que éramos ¿No te parece? No es tan fácil No sé qué hago aquí, la verdad ¿No querés que lo probemos? ¿Que lo intentemos? Yo no te lo he dicho Pero estoy saliendo con alguien ¿Para qué viniste? O sea, ¿estás saliendo con alguien? ¿Para qué mierda aceptaste mi llamada entonces? ¿Qué se saca si estás saliendo con alguien? O sea, ¿qué esperabas? ¿Así de fácil? ¿Me olvidaste? Bueno, pero de aquí... ¿Estás enamorado? ¿Y entonces? Bueno, me dices que me vas a demostrar tu cariño, tu amor y qué Hagamos algo Cierra tus ojos No quiero cerrarlos Cierra los No sé para juegos, dale Qué hijo de puta La puta madre que lo parió ¡Pelotunda! ¡Pelotunda! Gracias por ver el video.